Urrao mostró una vez más su potencial, esta vez destacó en el tercer festival de bandas del 56 aniversario en el departamento de Risaralda, un encuentro nacional de bandas donde en diferentes aspectos dos de las bandas marciales del municipio fueron premiadas. Una experiencia magnífica y es la confianza y la seguridad de que cuando se hace un trabajo bien hecho se tiene caros resultados, llevamos dos bandas allá y las dos destellaron allá, nos traemos el primer lugar, es un trabajo mancomunado, administración municipal. Supremamente gratificante ver que después de tanto esfuerzo, de tantos ensayos, de construir un proceso tan bonito con estos niños jóvenes, algunos exalumnos, egresados ya de la institución, ya mayores y que concurra como en encontrarnos con un grupito tan calidoso que se formó para este año, ir con esos 40 muchachos allá, representar al municipio, al departamento y venirnos con tres premios y con el premio mayor de campeones de un encuentro nacional, pues es una experiencia totalmente inolvidable y es algo que tanto para uno como docente como para los muchachos es algo que queda ahí para toda la vida. El momento donde todos estábamos juntos, celebrando ese gran triunfo, donde todos nos abrazábamos y prácticamente llorábamos de la felicidad, yo creo que eso va a ser un recuerdo que generación tras generación mi familia va a saber. Diferentes tipos de población que tuvieron una grata experiencia y compartir en torno a un mismo arte, niños, jóvenes y adultos mayores, demostrando que lo más importante para vivir el arte es la disciplina y la dedicación. Para nosotros es muy significativo y gratificante saber que el adulto mayor en estos momentos ya ocupa un renglón bien importante como es en el desarrollo de las comunidades, de gran importancia saber que tiene la participación dentro de sus comunidades, que ya se han tenido en cuenta para eventos como estos de categoría nacional. Una experiencia muy buena, eso lo motiva a uno mucho para seguir en la banda, vivimos como muy activas, eso nos da salud, vida, alegría. Llevo con ellas un proceso largo como alumna, más que todo es chévere, es algo que me ayuda como en mi crecimiento personal y mi crecimiento integral. Una motivación más para que los integrantes de estas bandas continúen con su esfuerzo y dedicación, también es otro logro que visibiliza realmente ante la comunidad borraeña el verdadero tesoro que se tiene al contar con estos grupos.